En estos momentos hay muchas lagunas, hay un gran desconocimiento todavía por parte de la población, principalmente jóvenes y adultos mayores. Lo más importante en la lucha contra el SIDA y el VIH es tener la percepción de riesgo, que muchas personas piensan que es el vecino, el de él y no piensan que él está tan bien comprendido en el universo donde puede estar contagiado con el virus del VIH. Que a veces una aventura de unos minutos mal escogido, perdemos todo lo que hemos construido. Cuídate.